hey amigos otra vez su compañero y amigo emilio motors espero se encuentren bien cuando esté viendo este vídeo y como es de costumbre dato interesante con respecto al área de la mecánica tenemos una chevrolet que activa con el motor ecotec 2.4 y le vamos a reemplazar el empaque de la culata y te quiero dejar un vídeo tutorial de cómo reemplazar este empaque de la culata o por lo menos para que veas como yo reemplazó este empaque de la culata de este motor ecotec 2.4 así que si te interesa este vídeo suscríbete a nuestro canal dale like y comparte este contenido vamos a reemplazar este empaque de la culata porque ha recalentado y sufrió obviamente el empaque de la culata ya nosotros hemos revisado y hemos diagnosticado este problema y evidentemente el empaque de la culata se ha soplado se ha dañado antes de nosotros desarmar procedimos a escanear nuestra camioneta y tenemos un código referente al sensor de temperatura del refrigerante del motor este código nos indica que nuestro sensor de temperatura está en mal estado está variado o posiblemente el conector del sensor de temperatura está dañado esto ocasiona que los electroventiladores o el ventilador de nuestro vehículo se mantenga encendido constantemente el cliente nos explicaba que él para solucionar este problema desconectaba una pacha o un conector en la parte delantera del motor y así solucionaba este problema ya te voy a demostrar cuál es la pacha o el conector que él desconectaba vamos a retirar de primerazo la caja filtro toda esta caja filtro y también el flujo de aire sensor maf y todo lo que está en la parte superior este es el conector que el cliente retiraba fíjate para que pudieran apagar o para que pudiera apagar el ventilador de la camioneta el cliente desconectaba este conector este es el conector del electroventilador si lo desconecta obviamente no va a tener alimentación el motor del ventilador y no va a encender por este motivo el cliente recalentó su camioneta ahí es donde uno tiene que llevar su vehículo a un taller si está fallando se está presentando algún problema o cual o cualquier fallo así te puedes evitar cualquier inconveniente por desconectar el electroventilador pues el motor obviamente se le tiene que elevar la temperatura más de lo normal y va a recalentar eso si es normal en cualquier motor no importa si es un ecotet no importa si es uno de mercedes si no tenemos refrigeración en el radiador nuestro motor se va a elevar la temperatura esto ocasionó que todo el refrigerante lo drenó por la parte superior por la tapa del depósito del refrigerante ya nosotros hemos retirado esta etapa superior la que dice ecotet porque este es el motor ecotet 2.4 vamos a hacer todo este procedimiento paso a paso si me llego a equivocar en alguna palabra espero que me puedan entender realmente lo que quiero es dejar plasmado en nuestro canal de youtube todo este procedimiento este canal de youtube si no lo permite va a durar muchísimos años y quiero dejar plasmado este vídeo en nuestro canal de youtube vamos a desconectar las válvulas ocv o los suelen solenoides y vamos a desconectar las bobinas vamos a retirar esta manguera de vacío que es del evad vamos a desconectar nuestro nuestra válvula del evad y también vamos a retirar la manguera superior de la válvula del evad ese tornillo que sujeta en la válvula del evad también lo vamos a retirar este tornillo es para una llave 13 milímetros vamos a retirar esta válvula junto con la manguera que entra en el múltiple de admisión vamos a retirar completa la válvula y la manguera ya desconectamos las bobinas y las válvulas ocv esta base que está en la parte trasera arriba del múltiple del escape también lo vamos a retirar tiene dos tornillos los cuales están sujetando esta base vamos a retirar los dos tornillos son tornillos para una llave 13 milímetros cuando es original son tornillos para una llave 13 milímetros así que una vez retirados los tornillos vamos a retirar la base y la vamos a colocar a un extremo esta es la base la que le sirve de soporte a todo ese esa caja que está en la parte superior del motor retiramos también el tornillo que sujeta la válvula del evad tornillo para una llave 13 milímetros cuando tu camioneta es completamente original cuando estaba iniciando me en el área de la mecánica le tenía mucho temor a estar a estos tipos de motores pero ya uno se agarra un poquito de confianza y pues he desarmado varios motores de estos unos me han dado más dolores de cabeza otros ha sido mucho más fácil solucionar sus problemas desconectamos obviamente la batería vamos a desconectar la batería para que no tengamos ningún corto y no vayamos a dañar algo en la parte electrónica obviamente porque vamos a desconectar gran parte de los sensores actuadores de este motor retiramos las bobinas con mucho cuidado ya que estas bobinas se le se dañan porque se quedan atascada el chupo o el chupón de la bobina se queda atascada en la bujía una vez que retiramos las bobinas podemos retirar todos los tornillos de la tapa válvulas tornillos para una llave 10 milímetros una vez que retiramos todos los tornillos vamos a hacerle fuerza con un destornillador o un desarmador de paleta a la tapa válvulas así nosotros podemos retirar fácilmente esta tapa válvulas fíjate ya con esto tenemos más visión o más visibilidad hacia la parte interna del motor este trabajo no es complicado aquí lo que hay que tener mucho cuidado es en el momento de armar obviamente pero ser un poquito meticuloso ir con calma para no ir a dañar nada y ya aquí vemos los ejes de levas vemos la cadenilla o la cadena de distribución la cual se ve en perfecto estado un dato muy interesante cuando uno desarma este tipo de vehículos lo que te recomiendo es revisar antes de desarmar si presentamos algún código de avería con respecto a la distribución un código que nos indique sensores de eje de levas o algún código referente a correlación tienes que tener mucho cuidado porque si tienes un código referente a correlación te recomiendo reemplazar la distribución completa tienes que tener mucho cuidado si tú eres un colega y quieres desarmar una moneta como estas y tienes un código en el escáner referente a correlación que tiene que ver con que la distribución está fuera de tiempo si vas a hacer un trabajo de estos tienes que reemplazar la distribución completa toda la distribución completa para que no tengas inconvenientes con el cliente a largo plazo retiramos todos los conectores que están sobre el múltiple de admisión retiramos el cuerpo del acelerador el cual está sujetado por cuatro tornillos para una llave 10 milímetros lo vamos a colocar a un costado obviamente cuando estemos armando vamos a hacer limpieza completo vamos a limpiar todo este cuerpo aceleración completo este protector de la bomba de alta bomba de combustible la vamos a retirar ese es ese soporte que se ve ahí es como un protector prácticamente vamos a retirarlo está sujetado por dos tornillos y una tuerca pero éste no posee la tuerca no poseía la tuerca entonces simplemente tenía los dos tornillos y lo vamos a retirar y colocar a un extremo esta es la bomba de alta y hay que retirar esta tubería esa tubería es la que va de la bomba de alta hacia el riel de los inyectores vamos a aflojar esta tubería con una llave 17 milímetros aflojamos y fácilmente retiramos la tubería que va de la bomba de alta hacia el riel de los inyectores porque este motor eje de estos inyectores o este sistema de inyección tiene inyectores que inyectan valga la redundancia la gasolina o el combustible directamente a la cámara de combustión vamos a retirar luego de ello la bomba de alta la cual está sujetada por dos tornillos 10 milímetros y retiramos el otro tornillo que está sobre la culata vamos a colocar la bomba de alta hacia un costado fíjate ahí la vamos a dejar lo siguiente a desarmar o retirar es el múltiple de admisión a este múltiple de admisión hay que retirarle este pie de amigo que sujeta la varilla para medir el aceite y también hay que retirar esa manguera que entra en esa tubería del múltiple de admisión la cual es una manguera de vacío retiramos el tornillo que sujeta a la base y este tornillo es para una llave 10 milímetros casi todos los tornillos son para los tornillos pequeños obviamente son para una llave 10 milímetros y ya he retirado todos los tornillos y tuercas que sujetan el múltiple de admisión hay que hacerle un poquito de un movimiento hacia arriba y sale fácilmente nuestro múltiple de admisión fíjate cómo salió así sale nuestro múltiple de admisión retiramos los tornillos y las tuercas que sujetan este múltiple de admisión pero en mi caso salieron todas las tuercas con sus espárragos seguimos seguimos y lo siguiente a retirar son los cuatro tornillos que sujetan el riel de los inyectores dato interesante cuando esté retirando este riel de los inyectores ten mucho cuidado ya que estos inyectores son extremadamente delicados en las puntas retíralos con mucho cuidado ya yo aflojé todos los tornillos los cuatro tornillos para una llave 13 milímetros y con una palanca o un desarmador le fui ejerciendo fuerza poco a poco estos inyectores son demasiado delicados en las puntas así que ten mucho cuidado no vayas a dañarlos ya hemos desarmado todo por la parte superior lo único que faltaría aquí retirar sería el múltiple del escape el cual vamos de primerazo a retirar el protector o la tapa superior del múltiple de admisión retiraremos también el sensor de oxígeno este sensor de oxígeno el primario o el primer sensor de oxígeno antes del cuerpo catalítico lo vamos a retirar también retiraremos el sensor de oxígeno que está después del cuerpo catalítico esa masa o esa tierra que va en la culata también la vamos a retirar ya hemos retirado todo el ramal y lo hemos colocado a un costado porque retiramos el sensor de oxígeno que está después del cuerpo catalítico y colocamos nuestro ramal hacia un costado para que no haga estorbo el múltiple de admisión lo podemos retirar directamente desde el cuerpo catalítico tiene unas tuercas para una llave 15 milímetros en tu camioneta puede variar si no está original o si ya le han hecho algún mantenimiento entonces ya con eso nosotros vamos finalizando en el desarme en la parte superior faltaría desarmar por este costado retirar la cadenilla y eso es lo que vamos nosotros a desarmar en este momento este tornillo del damper ya lo hemos aflojado este tornillo es para una llave 21 milímetros para una llave o una copa o dado 21 milímetros yo para aflojar este tornillo coloco un desarmador o un destornillador por ese orificio donde puedo apreciar la cremallera de este motor fíjate allá se ven los dientes de la cremallera y yo con un destornillador grande bloqueo la cremallera lógicamente si yo bloqueo la cremallera bloqueo el cigüeñal y de esa manera puedo aflojar fácilmente el tornillo del damper ya lo he aflojado y ya lo estoy retirando es muy fácil aflojar este tornillo porque obviamente bloqueo la cremallera del motor el tornillo es para una llave 21 milímetros ya lo hemos retirado fíjate aquí lo tenemos es bien largo este tornillo y vamos a seguir desarmando antes de retirar la bomba de aceite vamos a drenar todo el aceite en un depósito limpio o si tú lo vas a reemplazar en cualquier depósito si el aceite está nuevo y no lo vas a reemplazar pues tienes que colocarlo en un depósito limpio vamos a bloquear el cárter de nuestro motor para así proceder a retirar la base del motor esta base del motor tiene tornillos para una llave 15 milímetros y otra ya y tuercas para una llave 18 milímetros ya hemos retirado nuestro soporte fíjate hemos retirado completamente nuestro soporte pero antes de retirar el soporte hay que bloquear el cárter del motor con un gato pero lo que yo coloco sobre el gato es una madera para no ir a dañar el cárter de nuestro motor por ese orificio con una llave 15 milímetros yo puedo aflojar el tornillo del tensor de la correa multicanal o de la correa de accesorios de este vehículo fíjate ahí estoy desenroscando el tornillo que sujeta el tensor de la correa de accesorios o multicanal de este motor un extensor una copa o un dado 15 milímetros y un rach y así mismo es como yo retiro este tensor de esta correa la base que está sobre el tensor también la vamos a retirar tiene tres tornillos para una llave 18 milímetros pero antes vamos a retirar el tensor aquí lo tenemos el tensor tiene una posición y cuando lo estemos armando te voy a demostrar cómo tienes que colocar este tensor retiramos nuestra correa de accesorios y la vamos a colocar a un costado esta correa de accesorios es la que mueve todas esas poleas todas las poleas que están en la parte externa alternador compresor y también la bomba de dirección vamos a retirar ahora los tres tornillos que sujetan esta base y también vamos a retirar aquella polea loca que está en la parte inferior una vez que retiramos todo esto tenemos más acceso hacia la bomba de aceite porque para retirar la cadena de distribución principal de este motor hay que retirar la bomba de aceite esta bomba de aceite está sujetada por muchos tornillos para una llave 10 milímetros y otros tornillos para una llave 13 milímetros vamos a hacer descender el motor o sea vamos a bajar el gato y hacer descender el motor vamos a retirar nuestro damper para extraer este damper no necesitamos un extractor ni nada por el estilo este damper sale fácilmente le podemos hacer fuerza con dos destornilladores y él sale muy fácil aquí pues se me complica un poquito porque estoy filmando y estoy haciendo a la vez el trabajo porque quise dejar plasmado este procedimiento en nuestro canal de youtube en nuestro canal de youtube tenemos varios vídeos referentes a este motor ecotet 2.4 que lo posee en esta oportunidad esta chevrolet que activa entonces aquí en la parte superior te voy a dejar uno de ellos el cual es el reemplazo de los buzos o los taquetes de este motor para que lo agregues en tu lista de vídeos para verlo más tarde ya hemos retirado el damper de este motor no es complicado retirarlo es fácil retirarlo simplemente que estaba un poquito atascado pero con unos destornilladores tú le ejerce un poquito de fuerza y él sale fácilmente no necesitarás un extractor seguido de ello vamos a retirar todos los tornillos que sujetan la bomba de aceite esta tapa es la bomba de aceite de este motor entonces ella está sujetada por varios tornillos para una llave 10 milímetros y otros tornillos para una llave 13 milímetros para que no hagamos reguero o para que no ensuciamos vamos a colocar una caneca o un balde debajo del motor porque vamos a drenar aceite por este costado en el momento que retiremos esta bomba de aceite me ayudo de un desarmador o un destornillador y le ejerzo fuerza obviamente hay que retirar todos los tornillos tienes que estar claro de que todos los tornillos los has retirado para que no vayas a partir oa quebrar esta bomba de aceite ella sale por este extremo es un poquito como que complicado pero por ese extremo sale nuestra bomba de aceite aquí ya la hemos retirado junto con su empaque vamos a ver si este empaque se salva o no se salva si es necesario lo vamos a reemplazar si no simplemente lo vamos a lavar y lo vamos a colocar aunque lo recomendable siempre será siempre lo recomendable será reemplazar el empaque para que no tengas problemas a largo plazo esta es la bomba de aceite la cual es la tapa inferior de este motor la misma bomba de aceite nosotros vamos a seguir desarmando y vamos a colocar el tornillo del damper vamos a girar nuestro cigüeñal y vamos a colocar ese punto fíjate ese punto que tiene uno de los dientes del piñón trasero ese punto en el piñón lo vamos a alinear con esa marca del bloque ahí nosotros determinamos que tenemos el pistón número uno en su punto muerto superior vamos a alinear esos dos puntos porque vamos a retirar la cadenilla principal por esa razón estamos colocando a tiempo este motor vamos a colocar a tiempo este motor para retirar la cadena principal y así retirar nuestra culata entonces alineamos el punto en el piñón con la marca de el bloque mientras tanto en la parte superior tienen que quedar los triángulos en los piñones en esa posición fíjate estos son los piñones o las válvulas bbt las bbt estas son bbt válvulas de tiempo variable las las flechas o los triángulos mejor dicho son triángulos en los piñones tienen que quedar en esa posición con ese ángulo y los ejes de levas para el cuarto pistón tienen que quedar en esa posición libres en la totalidad así mismo tienen que quedar los puntos en la parte superior si no queda en esa posición entonces nosotros vamos a darle otra vuelta al cigüeñal para que queden esos esos puntos en los piñones así mismo y para que los ejes de levas queden en esa misma posición porque si no quedan de esa manera no puedes desarmar o no puedes retirar la cadenilla eso es un dato para que no pierdas el tiempo de este motor en el piñón pequeño el piñón pequeño del cigüeñal encontramos un punto el cual nosotros vamos a marcar yo voy a marcar esta cadenilla tiene marcas o tiene eslabones de sincronía pero yo voy a marcar los eslabones que están sobre los triángulos tanto de escape como de admisión y el eslabón que está sobre el punto del piñón pequeño en el cigüeñal de este motor fíjate así mismo yo lo voy a retirar y así mismo yo lo voy a instalar nuevamente así no tengo que desarmar toda esta distribución y volver a colocarla de nuevo porque no voy a reemplazar la distribución de este motor simplemente voy a reemplazar el empaque de la culata así mismo vamos a retirar y así mismo vamos a instalar nuevamente esta cadena de tiempo posee eslabones pintados para la sincronía de tiempo de manera correcta pero para no enredarnos nosotros vamos a hacer nuestras propias marcas de sincronía en la parte trasera se encuentra el tensor de esta cadena antes de retirarlo vamos a utilizar una llave 24 milímetros para bloquear los ejes de levas y así aflojar los piñones de los mismos utilizo obviamente la llave 24 milímetros una llave 18 milímetros el cual es para los tornillos de los piñones de los ejes de levas una vez que aflojamos los piñones de los ejes de levas podemos retirar nuestro tensor estos tornillos son para una llave 18 milímetros entonces vamos a retirar los dos tornillos de los piñones o de las bbt que son válvulas de tiempo variable antes de retirar los piñones vamos a marcar el de escape o el de admisión y así lo vamos a identificar yo marqué el de escape para no confundirnos en el momento de armar como te dije que yo hago estas marcas de referencia pero es porque tengo claro que no tengo problemas de sincronía de tiempo en este motor si yo tengo problemas de sincronía en este motor que es lo recomendable reemplazar la distribución completa porque si no vas a tener inconvenientes con el dueño del vehículo si armas nuevamente esta camioneta de esta manera porque para reemplazar la distribución de este motor hay que hacer todo este procedimiento también una vez que aflojamos los tornillos vamos a utilizar un desarmador o un destornillador de pala y le vamos a hacer fuerza a las válvulas bbt o a los piñones de los ejes de levas aquí pues obviamente se me cuesta un poquito porque estoy haciendo el vídeo y pues también estoy haciendo el trabajo pero aquí vamos a retirar los tornillos para que se nos facilite este procedimiento me ayudo de un destornillador de pala y le voy a ejercer presión al piñón fíjate cómo lo vamos a hacer y fácilmente va a salir este piñón así mismo ya ha salido ya hemos retirado el piñón de escape el cual yo le hice la marca el que tiene la marca es el de escape porque ese fue el que yo marqué y asimismo puedo retirar el de admisión vamos a ejercer la presión aquí con mucho cuidado y ya lo hemos retirado ya con esto nosotros prácticamente tenemos nuestra culata en el suelo este procedimiento realmente no es complicado este motor es muy fácil de trabajarlo porque tiene buen espacio no tiene tanto trabajo tanto complique si fuera el motor b6 el que posee la chevroleca activa vez ahí es un poquito más de trabajo bajarle una o las dos culatas a dicho motor retiraremos este tapón este tapón de la parte superior lo vamos a retirar porque por medio de ese orificio hay que retirar el tornillo que sujeta el deslizador de la cadena principal posee este tornillo para una llave 10 milímetros ya lo hemos retirado mientras tanto en la parte inferior también vamos a retirar el tornillo que sujeta ese deslizador pero en la parte inferior tornillos para una llave 10 milímetros una vez retirado este deslizador s en especial este que retirado lo podemos sacar por la parte inferior ese si sale por la parte inferior mientras tanto el deslizador que tensa la cadena de distribución ese lo vamos a retirar ese lo vamos a retirar por la parte superior no sale por aquí por debajo ese deslizador sale por la parte superior de este motor también posee un tornillo para una llave 10 milímetros una vez que lo aflojamos le vamos lo vamos a empujar hacia arriba y por la parte superior lo vamos a retirar fíjate él sale fácilmente por la parte superior y así mismo lo vamos a instalar este deslizador no entra por la parte inferior él entra por la parte superior y bingo aquí lo tenemos en la mano ya nuestro deslizador de esta cadena de tiempo ya hemos desarmado todo por la parte superior y por el extremo derecho que queda ahora vamos a retirar los tornillos que sujetan la culata de este motor posee cuatro tornillos pequeños y los demás son tornillos largos ya hemos retirado los cortos aquí los tenemos son cuatro tornillos cortos y los más largos son para una llave 15 milímetros ya también lo hemos aflojado todos y los vamos a retirar lo que noté es que estos tornillos le han colocado arandelas estos tornillos originalmente no poseen arandelas entonces con esto puedo deducir que esta culata ya la han retirado anteriormente y vamos a ver con qué nos encontramos si le colocaron el impacto original si rectificaron esta culata o qué ha pasado porque vemos unas arandelas en los tornillos cuando estos tornillos principales no poseen arandelas estos tornillos de la culata no poseen arandelas vamos a retirar también las válvulas o se ve válvulas de control de aceite y se son las encargadas de controlar los piñones o las válvulas bbt de este motor bien sea para adelantar o para atrasar el tiempo de nuestro motor aquí por este orificio encontraremos este pequeño pistón lo vamos a retirar también porque no queremos que se nos pierda y lo vamos a colocar aquí en la tapa válvulas retiramos los conectores de los sensores mp o de los sensores de los ejes de levas ambos los vamos a retirar y con eso nosotros podemos retirar fácilmente nuestra culata una vez que retiramos la culata o la tapa de cilindro de este motor encontramos que ya han retirado y han reemplazado este empaque pero no le colocaron el empaque original puede que en algún momento este vehículo recalentó por el mismo motivo o por otro motivo y le colocaron este empaque el cual no es el original esto es como de amianto advesto no advesto no puede ser porque ya no se fabrican este tipo de empaques con advesto si tú sabes qué es coméntame acá abajo en los comentarios si yo me si no me equivoco esto es amianto junto con lámina pero estos motores yo recomiendo no colocarle este tipo de empaque porque estos motores son de alta temperatura trabajan a muy altas temperaturas entonces estos empaques se ceden se van a ceder en algún momento nosotros vamos a limpiar toda la planitud de la culata y vamos a revisar si esta culata ya fue rectificada y si está pandeada o está torcida por los recalentamientos que ha sufrido este motor una vez que nosotros limpiamos toda la planitud de la culata pudimos percatarnos que esta culata no ha sido cepillada y también con la ayuda de nuestra rectificadora o del rectificador del taller el revisor y la planitud de la culata está en perfecto estado esta culata no está pandeada no está torcida y tampoco ha sido rectificada entonces con esto nosotros vamos a utilizar el empaque original el cual es de lámina porque estos motores trabajan a muy altas temperaturas muchas personas colocan el otro tipo de empaque el que es como de cartón como de amianto cuando las culatas son cepilladas cuando ya se rectifican las culatas pero en estos motores no es recomendable utilizar el otro tipo de empaque es mejor utilizar este que es original porque estos motores están expuestos a altas temperaturas nosotros limpiamos la planitud del bloque ya hemos limpiado la planitud del bloque que también es de aluminio también hay que revisar la planitud del bloque porque también es de aluminio si se tuerce la culata cabe entre las posibilidades que la planitud del bloque también puede sufrir entonces también tienes que revisar ambas planitudes ambas planitudes en este motor no tienen daño no tienen problemas por ende nosotros vamos a utilizar el empaque original el cual es de lámina como no tenemos problemas con las planitudes de este motor utilizaremos el empaque original para evitar los inconvenientes este empaque original puede aguantar más temperaturas que el otro tipo de empaque entonces te recomiendo utilizar empaque original el cual es de lámina le hemos hecho una limpieza completa a nuestra culata antes de instalarla fíjate cómo ha quedado de limpia no retiramos los ejes de levas porque no fue necesario llevar la culata a la rectificadora entonces así mismo vamos a instalar nuestra culata como no hubo necesidad de desarmarla así mismo la vamos a desarmar o con este dato tenemos el pistón número uno en su punto muerto superior ten cuidado de no ir a golpear alguna válvula con los pistones ten mucho cuidado con eso hemos limpiado lo más posible esta culata y nosotros vamos a darle el torque indicado aquí en esta imagen nos indica el orden de apriete en ese mismo orden nosotros vamos a darle el torque indicado a esta culata para los tornillos largos un primer apriete de 15 newton metros seguido de 30 newton metros y por último un apriete angular de 155 grados estos últimos grados o este último apriete para los tornillos largos se le pueden dar en dos secciones mientras tanto a los tornillos cortos le podemos aplicar 35 newton metros sin ningún inconveniente con eso nosotros torquemos o apretamos esta culata de este motor ecotec no hemos movido por nada del mundo los ejes de levas así mismo lo instalamos para no tener inconvenientes con este motor supongamos que tú retiras los ejes de levas ten en cuenta que tienes el pistón número uno y el cuarto pistón en su punto muerto superior mosca en ir a doblar alguna válvula las arandelas que poseían algunos tornillos porque no eran todos los quitamos estas arandelas no las llevan estas arandelas no las llevan estos tornillos imagínate tenemos 10 tornillos y habían cuatro arandelas esta culata no fue torqueada anteriormente de manera correcta entonces nosotros estas arandelas las vamos a botar para la basura para la chatarra porque no son de este motor no son de este motor no son hechas para este motor seguimos con el vídeo y vamos a instalar nuestra distribución nos hemos adelantado de aquí en adelante vamos a adelantar un poquito el vídeo hemos instalado el deslizador del lado izquierdo y también el deslizador del lado derecho hemos colocado el tornillo por este orificio y también colocamos el tornillo de la parte inferior del deslizador negro también hemos colocado el deslizador que tensa la cadena principal y vamos a elevar los eslabones que nosotros hemos pintados el eslabón para el piñón de escape y el eslabón para el piñón de admisión y en la parte inferior quedó el eslabón que pintamos para el piñón del cigüeñal el piñón pequeño que es de la cadena principal hemos colocado el piñón bbt para el lado de escape no vamos a apretar aún los tornillos y colocamos el eslabón sobre el triángulo para el lado de escape estos piñones poseen unas guías fíjate aquí tenemos una guía en el piñón y el eje de levas o ambos ejes de levas tienen también unas guías o unas cuñas o bueno eso es como una ranura realmente y la cuña viene bien estando en el piñón bbt ellos van en una sola posición porque esa cuña o esa guía en el piñón tiene que ir en la ranura del eje de levas lo vamos a colocar en esa posición no vas a tener ningún tipo de error para colocar estos piñones obviamente yo marqué el escape entonces el que está marcado es el que vamos a dejar del lado de escape muy fácil y muy sencilla es esta distribución de este motor ya que vamos a encontrar eslabones pintados en las dos cadenas y los piñones poseen puntos para alinearlo con los eslabones pintados de las cadenas entonces aquí en nuestro canal de youtube también tenemos un vídeo simplemente dedicado a la distribución de este motor por aquí arriba te voy a dejar el enlace que te va a llevar a ese vídeo los ejes de levas quedaron en esa posición libres las válvulas del cuarto pistón y en la parte inferior alineamos el eslabón que pintamos sobre el punto del piñón del cigüeñal y asimismo nosotros determinamos que esta sincronía de tiempo quedó como nosotros la hemos retirado anteriormente todo ha quedado perfectamente como estaba esta camioneta fíjate cómo ha quedado eslabón pintado sobre el punto del piñón del cigüeñal vamos a colocar ahora sí el tensor de nuestra cadena el cual está abajo prácticamente del múltiple del escape este es el tensor a este tensor no se te olvide colocarle esta arandela él posee una arandela para que no fuge aceite aquí está mira aquí tiene la arandela no te olvides de la arandela y vamos a colocar este tensor para retirar el tensor necesitaremos una llave 32 milímetros el cual es la cabeza de nuestro tensor él enrosca fácilmente no vayas a forzar la rosca no vayas a dañar la rosca en la culata porque si no vas a tener muchos inconvenientes una vez que enrosca con la mano vamos a aplicarle el torque no tengo un torque específico para este tensor pero fácilmente a este tensor le podemos aplicar de 50 a 60 libras no tengo el torque específico según lo que nos indica el manual pero tú le puedes aplicar yo le aplico dentro de los 50 a 60 libras pie y me ayudo de una llave 32 milímetros para apretar este tornillo que prácticamente es el tensor a estos tornillos de los ejes de levas le podemos aplicar según nos indica el manual 30 newton metros seguido de un aprieta angular de 100 grados para que nuestros tornillos de los ejes de levas queden torqueado de manera correcta el aprieta en grados se pueden hacer en dos secciones para que no le des 100 de un solo tiro sino que le des simplemente 50 y posteriormente le des 50 y con eso quedan torqueados los tornillos me ayudo de la llave de 24 milímetros para fijar nuestros ejes de levas y así poder aplicarle el torque indicado a los tornillos de los piñones de los ejes de levas a los tornillos de los tensores o de los deslizadores perdón de los deslizadores tanto el que tensa como el que es fijo le podemos aplicar 11 newton metros sin ningún inconveniente esto es lo que nos indica el fabricante para el apriete de los tornillos de los deslizadores de esta cadena principal de este motor la cadena corta es la que maneja o la que mueve los ejes de balanceo y maneja la bomba de agua esa no la tocamos por nada del mundo porque simplemente nosotros reemplazamos el empaque de la culata de este motor colocamos el empaque de la bomba de aceite en su posición limpiamos en la totalidad nuestra bomba de aceite donde va a sentar sobre el empaque para que no tengamos fugas a largo plazo fíjate tenemos el empaque completamente nuevo ya en su posición el motor o el bloque posee unas guías entonces nosotros vamos a ubicar el empaque sobre las guías así no se va a correr una vez que colocamos el empaque colocamos la bomba de aceite de este motor no poseo el torque o el apriete que nos indica el fabricante para estos tornillos de la bomba de aceite pero si tú quieres un torque le puedes aplicar en lo que yo le aplico de 10 a 15 libras pie a todos los tornillos de la bomba de aceite ojo tienes que primero guiar todos los tornillos o sea llegar todos los tornillos y posteriormente si apretar los y aprieta esta tapa en cruz para que no vayas a quebrar la bomba de aceite porque si no entra la bomba de aceite en las guías del bloque puedes partir la bomba de aceite y te va a salir caro vamos a elevar nuestro motor porque ya hemos colocado el damper y hemos ajustado un poquito el tornillo del damper una vez que elevamos el motor por medio de un gato vamos a colocar esta polea loca de la parte inferior y vamos a colocar nuestro tensor nuestro tensor tiene una guía y tiene una sola posición no va a no vas a tener dos posiciones no va a tener una sola posición ya que el tensor posee una guía y no vas a tener ningún margen de error antes de colocar la base que va ajustada en el bloque colocaremos la correa de accesorios aquí te dejo en la parte superior el diagrama de la correa de accesorios o el recorrido de esta correa para colocar esta correa el tensor posee un cuadrante pero como ese tensor está en esa posición cerca o muy cerca a la carrocería de este motor yo me ayudo de esta palanca o puede ser de un destornillador grande y le vamos a ejercer fuerza al tensor hacia la parte superior y así mismo nosotros podemos colocar nuestra correa de accesorios en su posición porque meter el cuadrante o la llave del cuadrante en en el tensor es muy complicado porque es muy estrecho ya hemos colocado la base que va en el bloque y colocamos el soporte obviamente colocamos el tapón en la culata ese tapón lo hemos colocado tapón para una llave ale 10 milímetros el tornillo del damper le vamos a dar un apriete de 100 newton metros seguido de un aprieta angular de 125 este último aprieta angular se puede dividir en dos secciones para que no sean de una vez 125 obviamente los aguanta pero lo damos en dos secciones puedes aplicarle 60 y después 65 grados para que no se haga tan largo como lo apretamos de la misma manera que nosotros lo aflojamos vamos a bloquear la cremallera de este motor y así podemos apretar este tornillo del damper todo lo tenemos armado por la parte derecha y vamos ahora a armar la parte superior colocaremos los tornillos del bajante del múltiple del escape el protector vamos a colocar el múltiple de admisión y así vamos a finalizar nosotros con este trabajo colocamos en la parte trasera lo que es los tornillos o las tuercas del múltiple de admisión y el protector vamos a colocar nuestros inyectores le vamos a aplicar un poquito de grasa a los a las puntas de los inyectores para que entren fácilmente ya lo hemos colocado colocamos el múltiple de admisión colocamos la manguera de vacío colocamos el tornillo del pie de amigo que sujeta la varilla para medir el aceite el conector de los inyectores sensor más conectado todo en su posición sensores de eje de levas conectados todo está en su posición vamos a instalar nuestra bomba de alta pero antes de ello no te olvides de colocar este aparatico este elemento que es un pistón que va en ese orificio y no va a tener dos posiciones tiene una sola posición ya que tiene una guía y así mismo lo vamos a instalar colocamos este pistón y ahora si nosotros vamos a colocar la bomba de alta de este motor colocamos también ya la tubería fíjate los dos tornillos que sujetan la bomba y la tubería apretamos la tubería con una llave 17 milímetros colocamos ahora el protector y seguimos armando para finalizar con este trabajo del reemplazo del empaque de la culata de este motor ecotec 2.4 cuando nosotros vamos a instalar la tapa válvulas lo que recomienda el fabricante es aplicarle un poquito de silicón o silicona en esos ángulos o en esos relieves que posee la planitud de la culata allá mismo cerca de la bomba de combustible ahí mismo le vamos a aplicar un poquito de silicón o silicona para evitar fugas por el tapa válvulas de este motor ha dicho tapa válvulas le podemos aplicar 8 newton metros es lo que nos indica el fabricante y recomienda apretarlo del centro hacia los extremos para que no vayas a quebrar este tapa válvulas ya hemos colocado el cuerpo del acelerador hemos colocado las bobinas todo prácticamente lo tenemos armado esa base que está detrás del tapa válvulas también ya la hemos colocado hemos conectado todo fíjate todos los conectores las mangueras del evad hemos colocado la tubería del evad ya todo está en su posición la tierra o las masas que van ajustadas en la culata en la parte trasera ya la hemos colocado también las válvulas o se ve conectadas aquí atrás llevan unas tierras no te olvides colocar las tierras o vamos a tener problemas con el encendido conectado el sensor de oxígeno superior y el sensor de oxígeno inferior también ya lo tenemos conectado con esto nosotros prácticamente ya hemos armado nuevamente este motor ecotec 2.4 vieron que no es difícil es muy fácil y muy sencillo simplemente que hay que tener un poquito de paciencia esta manguera de desfogue en su posición la manguera de refrigerante que va desde la base de la culata hasta el depósito del refrigerante nosotros ya hemos armado todo este motor en la parte superior la tapa de lujo la que dice cotet y conectamos o colocamos de una vez también la caja filtro con su flujo de aire sensor maf todo conectado en su posición líquidos a nivel refrigerante y el aceite a su nivel máximo vamos a escanear este vehículo antes de encenderlo porque lo escaneamos porque tenemos que tener códigos de avería almacenados en nuestra memoria o en la sm o puede ser que no porque nosotros desconectamos la batería antes de iniciar con todo este trabajo bueno puede ser que no tengamos códigos de avería porque realmente desconectamos la batería antes de iniciar nosotros con este trabajo vamos a revisar simplemente el módulo de control del motor que fue el que nosotros estuvimos manipulando leer código de fallo de tc y no tenemos código no no tenemos código porque nosotros antes de iniciar con todo este trabajo desconectamos la batería mi recomendación en este momento es abrir y cerrar el switch aproximadamente tres veces porque hacemos esto porque necesitamos que la bomba de combustible le lleve la gasolina hasta el riel de los inyectores o hasta la bomba de alta para que genere buena presión y tengamos la presión indicada en el riel de los inyectores y así los inyectores puedan suministrar el combustible hacia las cámaras de combustión vamos a encenderlo y aquí hemos encendido nuestro vehículo sin ningún inconveniente todo está en perfecto estado no tenemos sonido en la parte delantera de nuestro motor está un poquito acelerado porque lo acabamos de encender nuestro motor está completamente frío y ha encendido luego que ha estado apagado y lógicamente desarmado notamos que por la parte delantera está botando como humo pero eso es normal debido a que nosotros manipulamos toda esta parte y como nosotros hemos lavado la culata completamente toda esa gasolina o parte de ese de esa grasa que ha quedado en las paredes de la culata se tiene que quemar entonces ese es el humo que hemos expresado cuando nosotros encendemos este motor refrigerante a su nivel máximo vamos a dejar que circule un poquito dejamos el depósito del refrigerante sin la tapa aproximadamente unos dos a tres minutos para que pueda circular y volvemos a colocar la tapa ya nuestro motor ha calentado lo suficiente fíjate tenemos 104 grados y el ventilador enciende a los 105 grados la temperatura de trabajo de este motor es un poquito elevada 105 grados enciende el electro ventilador de este motor por ende tienes que tener mucho cuidado con el sistema de refrigeración de tu vehículo ten mucho cuidado con la temperatura en esta cero leca activa ya que es una de las falencias por así decirlo uno de los detalles que presentan estos motores ecotec fíjate comienza a descender la temperatura una vez que el ventilador acciona 105 grados es una alta temperatura en estos motores motores que sufren de sobrecalentamiento lógicamente porque su temperatura óptima de trabajo es muy elevada y bueno amigos con esto nosotros finalizamos con este vídeo realmente espero haberte ayudado y que todo lo que dijimos en este vídeo te sirva de apoyo en algún momento cuando vayas a emprender un trabajo como esto lo único que te pido es que les la ya este vídeo que compartas esta información y que te suscribas a nuestro canal en youtube recuerda que somos emilio motors en todas las redes sociales estamos en instagram en facebook en youtube y ahora también en tiktok sin más nada que decir sin más nada que acotar nos vemos en la próxima emilio motors y Gracias por ver el video.